El 107 habíamos acordado en su momento que se iban a trasladar a las instalaciones del nosocomio, del hospital Samic. Era una propuesta que tenía la directora, los compañeros habían visto con agrado esa propuesta, que iban a trabajar haciendo la función que se vienen haciendo, y se le iba a dar un adicional porque iban a ayudar a hacer otra función más en la atención al público. Así que bueno, ahora no sabemos bien cómo está la situación, pero sabemos que se volvieron a su lugar natural, así que a las 10 de la mañana tenemos una reunión con la directora y vamos a ponerlo en situación. Esperamos resolverlo de una forma pacífica esta situación. ¿Con los empleados del hospital? ¿Con los empleados del hospital? Ahí estamos reorganizándonos. Ahí ya en este mes, en la semana que viene, se están venciendo los mandatos de delegado. Ahí necesitamos hacer una revisión total de cómo se venía trabajando y convocar a nuevas elecciones para tener el lineamiento político gremial que tiene esta seccional. ¿Los empleados municipales? Los empleados municipales todavía estamos en espera de la respuesta del intendente, que la semana, esta semana fue, le hicimos la asamblea en el corralón, donde los compañeros reafirmaron los 5.000 pesos de aumento, reafirmaron que necesitamos la planta permanente para los compañeros contratados y las recategorizaciones, ¿no? Siempre entre otros puntos la estabilidad que entendemos que lo vamos a tener con un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Hasta el día de hoy no tenemos respuesta, sabemos que el intendente Filipa solamente lo único que hizo fue darle 300 pesos, le blanqueó 300 pesos, que era un acuerdo que teníamos ya hace dos años con el anterior intendente y tengo entendido que solamente para este año hay 1.500 pesos de ANR que va a empezar a hacerse efectivo a partir del mes que viene, ¿no? Totalmente escaso para la inflación que paliamos como argentino y teniendo en cuenta el gran presupuesto que maneja esta municipalidad. ¡Gracias!